¡Gol! De Provincial Ranco, 46 minutos de este primer tiempo y me parece, me parece que es Zúñiga, sí, es Ignacio Zúñiga cumple la ley del ex, me parece, porque pide las disculpas del caso coloca la apertura de la cuenta cuando ya nos íbamos con el partido en cero en este primer tiempo Zúñiga, un globito, una exquisitez, al segundo palo de Cabrera nada que hacer al goleo de Quillón porque al final se termina resbalando y ya a los 46 minutos toque, la apertura de la cuenta para la visita lo gana gol de Zúñiga, Quillón cero Ranco uno ¡Ahí viene! ¡Gol! 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 ¡Gol de Quillón, gol de Quillón, gol de Quillón 48 minutos los goles verían en los últimos minutos, en los descuentos y goles de Fuentes, de Camilo Fuentes que aprovecha el rebote que dejó Salazar en el área chica y Camilo no perdona bate la portería de Ranco y dice que a los 48 minutos no se eleve tanto Ranco no se emocione tanto Ranco porque Quillón tenía un plan y es el empate ahora Quillón uno ¡Ronco uno, coque!